Oficio de Lectura Lunes Santo Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Vinagre y hiel para sus labios pide, y perdón para el pueblo que le hiere, que, como sólo porque viva muere, con su inmensa piedad sus culpas mide. Señor, que al que le deja no despide, que al siervo vil que le aborrece quiere, que, porque su traidor no desespere, a llamarle su amigo se comide. Ya no deja ignorancia al pueblo hebreo, de que es hijo de Dios, si agonizando, hace de amor, por su dureza empleo. Quien por sus enemigos ha expirado, pide perdón, mejor en tal deseo, mostró ser Dios, que el sol y el mar bramando. Amén. Salmodia Inclina, Señor, tu oído hacia mí, ven a librarme. Salmo 30 Versículos 2 al 17, 20 al 25 Primera parte A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes. Pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 30 Segunda parte Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Salmo 30 Tercera parte ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos! En el asilo de tu presencia, los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia, en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante, cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Versículo Cuando sea yo levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Primera lectura Del libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 1 al 15. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor. Ponte en el atrio del templo, y di a todos los ciudadanos de Judá, que entran en el templo para adorar, las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás. Así dice el Señor. Si no me obedecéis, cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais. Entonces, trataré a este templo como el de Silo, y a esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo prendieron los sacerdotes y los profetas, y el pueblo diciendo. Eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y esta ciudad quedará en ruinas deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Se enteraron de lo sucedido los príncipes de Judá, y subiendo del palacio real al templo del Señor, se sentaron a juzgar junto a la puerta nueva. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo. Este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como lo habéis oído con vuestros oídos. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo. El Señor me envió a profetizar contra este templo y esta ciudad las palabras que habéis oído. Ahora bien, enmendad vuestra conducta y vuestras acciones. Entonces, escuchad la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra vosotros. Yo, por mi parte, estoy en vuestras manos. Haced de mí lo que mejor os parezca. Pero sabedlo bien, si vosotros me matáis, echáis sangre inocente sobre vosotros, sobre esta ciudad y sus habitantes. Porque ciertamente, me ha enviado el Señor a vosotros a predicar a vuestros oídos estas palabras. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si precisamente para esto, he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Padre, glorifica tu nombre. Segunda lectura. De los sermones de San Agustín, obispo. La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es origen de nuestra esperanza en la gloria y nos enseña a sufrir. En efecto, ¿qué hay que no puedan esperar de la bondad divina, los corazones de los fieles, si por ellos el Hijo único de Dios, eterno como el Padre, tuvo en poco el hacerse hombre, naciendo del linaje humano, y quiso además morir de manos de los hombres que Él había creado? Mucho es lo que Dios nos promete, pero es mucho más lo que recordamos que ha hecho ya por nosotros, donde estábamos, o que éramos, cuando Cristo murió por nosotros pecadores. ¿Quién dudará que el Señor ha de dar la vida a sus santos, siendo así que les dio su misma muerte? ¿Por qué vacila la fragilidad humana en creer que los hombres vivirán con Dios en el futuro? Mucho más increíble es lo que ha sido ya realizado, que Dios ha muerto por los hombres. ¿Quién es, en efecto, Cristo, sino aquella palabra que existía al comienzo de las cosas, que estaba con Dios y que era Dios? Esta palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es que si no hubiese tomado de nosotros carne mortal, no hubiera podido morir por nosotros. De este modo, el que era inmortal pudo morir. De este modo, quiso darnos la vida a nosotros los mortales, y ello para hacernos partícipes de su ser, después de haberse hecho él partícipe del nuestro. Pues del mismo modo que no había en nosotros principio de vida, así no había en él principio de muerte. Admirable intercambio, pues, el que realizó con esta recíproca participación. De nosotros asumió la mortalidad, de él recibimos la vida. Por tanto, no solo no debemos avergonzarnos de la muerte del Señor nuestro Dios, sino al contrario, debemos poner en ella toda nuestra confianza y toda nuestra gloria, ya que al tomar de nosotros la mortalidad, cual la encontró en nosotros, nos ofreció la máxima garantía que nos daría la vida, que no podemos tener por nosotros mismos. Pues quien tanto nos amó hasta el grado de sufrir el castigo que merecían nuestros pecados, siendo el mismo inocente, ¿cómo va ahora a negarnos él que nos ha justificado lo que con esa justificación nos ha merecido? ¿Cómo no va a dar el que es veraz en sus promesas el premio a sus santos, él que sin culpa alguna soportó el castigo de los pecadores? Así pues, hermanos, reconozcamos animosamente mejor aún, proclamemos que Cristo fue crucificado por nosotros, digámoslo no con temor, sino con gozo, no con vergüenza, sino con orgullo. El apóstol Pablo se dio cuenta de ese título de gloria y lo hizo prevalecer. Él, que podía mencionar muchas cosas grandes y divinas de Cristo, no dijo que se gloriaba en estas grandezas de Cristo. Por ejemplo, en que es Dios junto con el Padre, en que creó el mundo, en que incluso siendo hombre como nosotros, manifestó su dominio sobre el mundo, sino, en cuanto a mí dice, líbrenme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Responsorio Señor, adoramos tu cruz y veneramos tu pasión gloriosa. Ten misericordia de nosotros, tú que por nosotros padeciste. Muéstrate pues, amigo y defensor de los hombres, que salvaste con tu sangre. Ten misericordia de nosotros, tú que por nosotros padeciste. Oración final Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza, y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. 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 Gracias por ver el video.